Hoy veremos como el buen Homero se va para el cielo, los años pasarán, y conoceremos a un bar de 30 años, que es un fracasado, con sus dos hijos muy simpáticos, pero con una esposa que no lo quiere, a la par Lisa, tendrá unos gustos de pareja muy insanos, así que ponte cómodo, que esto es... Los Simpsons Ahora veremos días del futuro futuro Esto se va a poner feo La historia comienza en una bonita mañana, Homero no está en cama, cuando Mars baja a ver dónde está, se encuentra con todo hecho un desastre Pongan la basura en un bote para basura, eso es mucho muy importante En corto le reclama por haber comido tanto, y ensuciado todo, ya que si sigue haciendo vivirá mucho tiempo, y le pide que por favor deje de comer después de las 3 de la mañana, que es lo único que ella quiere Homero comenta que su esposa tiene razón, que su buena salud está por comenzar, sube decidido a decírselo, pero tiene tan mala condición que se cae del cansancio, y aprovecha para comer un poco de pepperoni Lo malo es que justo en ese momento se nos va para el otro mundo Al siguiente día se arma el funeral del pobre comedor y perezoso Homero, el reverendo alegría de unas palabras por el tan querido y amado Padre Simpson En eso llega Moe a darle sus condolencias a la viuda, de paso le da una carta, para salir juntos a tomar algo De repente aparece el profesor, le pide a todos que relajen la raja, que Homero no se ha ido para el cielo, que ya hizo una copia, y es el Homero número 2 Resulta que pudo poner los recuerdos de Homero en el cuerpo de un clon idéntico, como su cerebro es muy pequeño, no fue nada complicado Liz es emocional y le da un abrazo a su padre, y ahora la familia tiene otra oportunidad Lo malo es que en tan solo un par de meses se fue de regreso con su creador, Moe vuelve a darle sus condolencias, y aprovecha para invitarla a salir Lo malo es que en ese momento vuelve a llegar Homero 3, resulta que el profesor hizo un montón de homeros, así que ya no debe preocuparse por comer de más Beber de más, hacer cosas riesgosas, ni nada de eso, porque siempre volverá Y en corto se viene una secuencia del montón de veces que se va para el cielo, la familia va creciendo, los años van pasando, y él continúa siendo reemplazado 30 años después, llega el funeral de Homero número 76, esta vez solo la familia y mejores amigos fueron a verlo, y el reverendo Alegría ya ni quiere hablar de él Solo pide que el robot llegue a buscarlo, lo malo es que casi se lleva al abuelo Moe vuelve a acercarse a March, pero esta vez es para decirle que está harto de tener esperanza De repente llega el profesor diciendo que esta vez Homero ya no volverá, que se le acabaron los clones, pero que no todo está perdido Pudo descargar el cerebro de Homero en una USB, al conectarlo le reclama por haberse gastado todos sus cuerpos, y que a partir de ese momento solo será la cara en una pantalla de un monitor Lo malo es que March ya está harta de volver a ver a Homero Cuando pasamos a la casa vemos que el Bar se quedó a vivir en la casa del árbol, y la puso bastante bien Una vez dentro Homero juega con sus nietos a que lo persigan por toda la casa March se queja porque ahora está en cada una de las pantallas, lo que más le molesta es comer si es feliz, y puede comer todo lo que quiera Milhouse le dice a su suegra que las cosas ya no van bien con Lisa, que casi ni habla Ella le dice que es porque está haciendo caridad para los zombies, y no tiene tiempo para él Homero los interrumpe, como ya comió un montón necesita ser reiniciado Ella le dice que no, que mejor se vaya a vivir con el inútil de su hijo, que no ha hecho nada por 30 años, y es un completo fracasado al igual que él Ahí descubrimos que la casa del árbol no era del Barty, sino que ahora renta una habitación en donde estaba la primaria de Springfield Homero le pide que por favor lo ponga en 3D por un segundo, e intenta estrangularlo porque está muy decepcionado En corto saque su celular, este se va haciendo tan grande que se transforma en una puerta, que conecta con la casa de la madre de sus hijos Lo malo es que ella ya está saliendo con un bicho de otro planeta llamado Jerry Su ex esposa le pide que se cuide, que se ve muy mal El Barty intenta pedirle un consejo a su padre, pero ya está muy ciber borracho Pasamos al parque Cretácico, vemos como Jolly puede pararse en sus patas traseras, así que les tiran una cabra Barty es el encargado de la limpieza, y Nelson de la seguridad de todo el parque Él le dice que no debe estar triste, que es un hombre soltero y libre, que puede conseguir a la chica que quiera Por otro lado vemos a la fundación de rescate zombie, donde los zombies llegan a comer Lisa les da comida vegana, pero de repente llega Milhouse y dice que estaba preocupado por ella, porque pueden morderla El zombie le dicen que han aprendido a controlarse, y tienen los mismos derechos que los humanos normales Milhouse le responde que quizás él sí sea de los buenos, pero que existen zombies malos Y para que se calle mejor le clava una mordida Esa noche Bart se va con Nelson a chico duro, lo malo es que el Barty no se siente listo para conseguir otra chica Nelson se liga uno, Barty le cuenta a otra que se dedica a alimentar dinosaurios Pero como tiene una barba de chivo pegada en sus zapatos lo echan, se va todo triste Pide una patineta, unos metros después ve un letrero para divorciados, entra a ver de qué se trata Ahí le dicen que le ayudarán a borrar el amor de su anterior esposa Con un toque en corto queda listo, y paga con su anillo Mientras tanto Lisa lleva Milhouse con el Dr. Hiver, él le dice que con dos inyecciones quedará al tiro Mientras tanto debe controlarse Al día siguiente Bart desperta con una chica, por fin superó a su anterior pareja Y en corto se viene una secuencia rápida del gran Bartó cambiando su vida Yendo tras un montón de chicas, no existe quien se resista a él Incluso estuvo con la señora Hiver, una mujer de otro planeta Hasta agarró la fiesta con los payasos Soy todo un galán Lisa y Milhouse se van a comprar unos cerebros de jardín veganos Lo malo es que llegan los bravucones para asaltarlos En corto Milhouse se va contra ellos, pero les llega el jefe Rafa Y Milhouse lo utiliza para combatir el crimen Lisa le dice que eso fue genial Que el nuevo Milhouse le encanta, que es muy fuerte y atractivo El Barty va con su madre, le dice que Homero la extraña Pero ella ya no quiere verlo Bart lo conecta Lo malo es que se confundió de memoria Por la tarde organizaba sus citas Cuando llega un paquete Es el nuevo cuerpo robot de su padre En eso llegan sus hijos Le dicen que su mamá está triste Ahí nos enteramos que Jerry la dejó Barty le dice que es un insecto idiota Que ella es muy linda que si quiere pueden ir a cenar Así que le pide a su padre que cuide a sus hijos Mientras que su cuerpo se va con Mau Ahí vemos que Barney sigue siendo cliente frecuente Pasamos al restaurante Barty se casó con un robot El viejo marinero con una criatura de agua Y Maggie sale con el chico de la CJ Bart le dice a su chica que tuvieron una gran velada Al parecer el amor ha vuelto a surgir Al día siguiente Homero juega con sus nietos Ahí vemos que tienen una estatua del pobre Willy Ya que se fue al cielo por culpa de las ratas Lo malo es que el par de Bartys le prenden fuego al abuelo Y queda en modo Terminator Eso los asusta bastante Ahí es igual el ayudante de Santa Híbrido Papá, ¿Quién soy yo? ¡Tengo miedo! Un rato después les informan a los pequeños Que su familia volverá a estar unida Una semana después Bart se queda en casa Mientras que su esposa trabaja Ya que ella investiga la creación de unos autos Que se conducen solos y se volvieron malos Y el pobre abuelo la está pasando mal Nos vamos hasta el fin de semana Bart presenta el chulo de los dinosaurios Le lanza unas bolas al dormilón para que haga malabares Pero no puede hacerlo Y la gente se burla del pobre Manitas ¿Por qué me persigue la desgracia? El Dr. Heber le pregunta a Lisa que si por qué nos llevó a Milkaus a su vacuna Pero ella quiere que se quede en zombie Porque así se le hace más interesante Incluso le gusta su olor Al siguiente día la esposa de Bart se enoja Porque él no le pone atención Y se la pasa viendo el béisbol en su tele para ojos A la par ya está chateando con otra gente Se pelean tanto que mejor se va para el bar de Moe por una cerveza Le dice que no quiere escuchar a una mujer criticona Pero ahí está la peor de todas Lisa le dice que le encanta como es Milkaus ahora Y debe decidir entre hacerlo normal O que se quede como zombie Resulta que allí igual está su madre Ella comenta que su matrimonio es el peor de todos Que llevó una vida difícil Pero que si tomaron una decisión que viene del corazón Deben mantenerla Así como el matrimonio de Lisa O el divorcio de Bart Por eso ha decidido unirse a su esposo para siempre Se conecta al monitor Y así pudieron estar juntos por toda la eternidad Y al parecer los os han desaparecido Por otro lado Lisa va por su esposo Que ya no es un zombie Y eso no le gusta nada Bart le dice a su esposa que ya no siente nada por ella Ella le responde que siente lo mismo Que por eso ha estado viendo a Jerry Incluso tiene su bata De repente Bart despierta Resulta que todo lo que vivió fue un sueño Le enseñaron que pasaría con las decisiones Que estaba a punto de tomar Ahora puede hacer la vida como quiera Bart comenta que se siente libre Y va a cometer nuevos errores Una semana más en el futuro Homero se hace los deberes del hogar Lo que mantiene feliz a su esposa Nunca antes habían estado mejor Lisa le cuenta a Bart Que ya ama mucho a Milhouse Que no existe la cura para zombies Que todo eso fue parte de su sueño Y con unas imágenes impactantes Macabras y sorprendentes de los Simpsons Termina esta gran historia Y así termina este capítulo Que todo eso fue el Job Que todo eso fue el que gobernó Que todo eso fue el que trop裁